Bueno, el periodismo, obviamente, los periodistas del lugar se dieron cita en Vicuña Maquena por la brutalidad de este asesinato. Tres disparos en el cuerpo del cura párroco. ¿Y qué se dice desde el periodismo local? Bueno, desde el periodismo local de Vicuña Maquena dicen esto, que era un tipo muy querido, un tipo que había pasado inclusive por distintas iglesias, desde Canals hasta Villa Huidobro, San Pacho también, y ahora en Vicuña Maquena, una persona muy querida, muy austera, conservadora, como decíamos recién. Que desde hacía mucho tiempo. Que hacía mucho tiempo, estaba allí, inclusive trabajando fuertemente, como decíamos al comienzo de la crónica, en una escuela, a partir de esa escuela, bueno, todo el trabajo social en una comunidad pequeña como lo es Vicuña Maquena. Bueno, la hipótesis, según los periodistas del lugar, esta mañana la hipótesis más firme y más fuerte que manejaban ellos, era la de un robo. Evidentemente, está investigando el fiscal Miralles, es imposible contactarnos con él, seguramente estará en plena etapa de investigaciones y operativos, pero lo cierto y concreto es lo que hablábamos esta mañana con Alejandro Fernández, periodista de allí de Maquena. La gente de Maquena, cuando nunca pensamos, incluyo, en que esta persona podría hacer un asalto con un arma y utilizarla de esa forma, ¿no? También es cierto, bueno, que sin lugar a dudas ha estado, bueno, exaltado, ¿no?, por el tema de la droga que aquí en Maquena, que últimamente es muy preocupante. Alejandro, en el lugar ahí donde se perpetró el crimen, ¿hay cámaras de los diferentes comercios que estarían realizando la justicia en este momento para tratar de identificar a la persona que está a prófuga? Sí, en la esquina de donde fue el hecho, porque, a ver, el padre había terminado de dar una misa en una casa, donde él realiza las misas que son transmitidas online por Facebook, y, bueno, está ante esta situación de pandemia, en la cual Vicuña Maquena es uno de los pueblos más afectados, con más de 350 infectados. Obviamente, bueno, en los pueblos los sacerdotes se mantienen, digamos, o sea, con lo que recaudan en cada misa, ¿no? Y en el comienzo se había abierto una cuenta en un banco para, bueno, que la gente depositara para poder ayudarlo a él, ¿no? Y es tan, o sea, contradictorio todo, porque él era muy querido por toda la gente y iba a almorzar o a cenar a casa de familias, porque en realidad no tenía dinero. Y también se dice, bueno, de que habría corrido la bola, digamos, de que él había recibido una suma de dinero para solventar todo este tiempo de pandemia, ¿no? Y tal vez por eso, bueno, lo estaban esperando a él en un sitio enfrente. Cuando él llega con el auto y lo va a guardar en el garage, ingresan los delincuentes y él pide auxilio. Y bueno, y ahí fue cuando el delincuente le dispara tres tiros realmente con una hazaña increíble.